Yo creo que estamos en un lugar donde van a pasar miles de turistas porque todo aquel que llega a Salto va a querer venir a la esquina de Uruguay y Sarandí o a la esquina de Uruguay y a Morín, mejor dicho, a sacarse una foto con Suárez. Tenemos un trabajo, realmente un producto artístico que es muy valorable pero nos convertimos en la ciudad de Luis Suárez y eso es una referencia, Salto es la ciudad de Terma, Salto es la ciudad de La Conjanera, de Daimán, de Arapey y creo que a partir de ahora más que nunca vamos a ser la ciudad de Luis Suárez y ojalá sigamos incorporando homenajes que pueden ser estatuas o no porque tenemos otros artistas y deportistas que son extremadamente valores para el departamento. Estas noticias van a correr por internet, los diarios, las radios, toda la televisión y la dimensión va a ser mucho más grande, digamos, de esto, que ahora capaz no nos damos cuenta. Sí, ni qué hablar. Bueno, al principio, al inicio del pequeño acto, se escuchó un saludo de la ministra, de la señora Lilia Kichitian que realmente quería venir a la inauguración, pero bueno, por problemas de salud no pudo estar pero sí, de tener un referente para nuestro departamento, como el Luis Suárez tanto en lo deportivo, pero también en lo humano, como se hizo referencia yo creo que todos los salteños nos tenemos que sentir orgullosos y bueno, sí, sin duda va a ser un punto de encuentro. Ahí está, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.